Oración al Padre Marianito Venerado Padre Marianito, intercede para que en nuestros proyectos y propósitos hagamos la voluntad de nuestro Creador y Salvador. Te entregamos y consagramos hoy la vida, la familia y el trabajo diario que bendecirá nuestra existencia y nos permitirá subsistir dignamente y hacer tu voluntad conforme a tu palabra. A través de tu cercanía al Padre, ruega para que nos conserve la gracia y dirija su mirada hacia nosotros. Nos conserve además la salud de cuerpo y alma. Nos haga seres útiles a nuestro prójimo, generosos para con toda la humanidad y comprometidos con la obra de evangelización. Eres defensor de todo lo sagrado. Te imploramos por nuestras dificultades que diariamente elevamos al cielo. Recibe nuestra gratitud y complacencia por tan inmensa obra en favor de todo aquel que desde la necesidad acude a ti. Y por la intercesión en favor de quienes confiados en la omnipotencia divina, creemos que tu cercanía al Creador y tus méritos servirán para que desde el cielo seamos escuchados. Intercede, oh Padre Marianito, por todo aquel que mediante su devoción y su firme creencia en el Padre, espera de él su protección y su ayuda, cuando los momentos de tragedia llegan. Bendito tú, Padre Marianito, que has tenido el privilegio y la gracia de ser escogido y llamado a trabajar en la tierra y en el cielo para la humanidad y por la obra celestial para el bien de todo creyente. Gracias por acudir siempre a nuestro llamado, desde la oración, y por entregar al cielo el mensaje de tantos que han puesto su esperanza en el Creador. Acoge y guarda a quienes en medio del sufrimiento y la necesidad han invocado el nombre y la ayuda de aquel que todo lo ve, lo sabe y lo puede. No te apartes de nosotros, peregrinos de este mundo, que aún estamos caminando hacia la santidad. Mantén en nosotros tu presencia para no tropezar y tu alegría que es característica de santidad. Amén.